Este gobierno confía en el pueblo de México, tenemos un principio fundamental de confianza en todas las personas que conforman el pueblo de México. Entonces, por esa razón consideramos que sería innecesario tener un requerimiento específico de demostrar que se está embarazada, sabemos que existe la posibilidad de acudir a los centros de vacunación, quien lo haga sin estar embarazada, pues desde luego estará cometiendo un acto, yo diría que de irresponsabilidad con el resto del pueblo de México y estará tratando de engañar, lo cual seguramente no es una buena conducta.